esta blindada we, esta blindada we esta blindada a esa madre we esta blindada 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 we la verga se puso bueno el pedo esta blindada we esta blindada we esta blindada we esta blindada We Como que lo traen desde el Salsando in este movimiento Regresa todo el mundo y ahora como yo desayas se les diga amor Gracias por ver el video.